Rash, gracias por venir. No hay problema. ¡Uy! ¿Hiciste sándwiches? Sí, de... de pepino y queso crema, pavo con arándanos y... no le digas a la báscula, pero tengo carne en el horno. ¡Qué rico! ¿Qué pasó? Es que... estuve leyendo sobre los efectos que da el estrógeno y... contéstame honestamente. Mis pechos se ven más grandes. Pues... no es sencillo notarlo. Por favor, es una pregunta. Di sí o no. No, no estoy seguro. A ver, ¿puede saltar a ver si se mueve? No, no se nota. ¿Sabes qué? Ponte a hacer esto. ¿Es en serio? ¿Quieres mi opinión o no? Bien. Claro, sí. Eso los hace ver más grandes definitivamente. Pero creo que si yo lo hago, también se ven así. Sí, creo que es cierto. A ver, permíteme. No, estoy tranquilo. Estoy muy sensible. No. Perdón. T-Tal vez. T-Tal vez. Digo, tal vez. Permíteme. No. No. definitiva ya subí una copa. Sí, pero están muy firmes, así que eso es bueno. ¿Tú crees? Sí, claro, paraditos. Gracias. Necesitaba escuchar eso hoy. ¡Uh, a comer cambio! ¡Sí!